La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció la convocatoria de Coinversiones 2016, en la cual podrán participar artistas escénicos, pintores, escritores, músicos o creadores multimedia que tengan entre manos un proyecto y ciertos recursos para llevarlo a cabo. En torno a esta convocatoria, la jefa del Departamento de Programas Estatales del Sistema Estatal de Creadores, Ramón Napolino Coronado, informó que el programa está abierto hasta el 28 de octubre, por lo cual se está llamando a los creadores para que presenten proyectos de producción artística que tengan una salida al público y que sean trabajos que consideren el beneficio comunitario. La bolsa total que tiene la convocatoria es de 2 millones 94 mil pesos, mientras que el monto máximo al que se puede aspirar un proyecto es de 102 mil pesos. Es importante anotar que las disciplinas a considerar son artes visuales, medios audiovisuales, artes escénicas, literatura, música y arquitectura. Asimismo, la funcionaria afirmó que un requisito es que los proyectos tengan una coinversión, ya sea en especie o dinero, eso significa, dijo, que a la par del recurso solicitado a la SECUM, los artistas ya tengan el respaldo de un tercero, ya sea particulares, empresas o instituciones. La convocatoria es lanzada luego de que en 2015 no pudiera ser publicada, esto de acuerdo a Polino Coronado, quien luego de ser cuestionada afirmó que coinversiones debió aparecer en el primer semestre del año. En este caso, toda vez que se presentó un conjunto de proyectos de parte del Estado a la Secretaría de Cultura Federal, se tardó en la revisión de todos esos proyectos, pero afortunadamente ya está, mencionó la funcionaria de la Secretaría de Cultura.